He venido a hablar hoy para ese ser humano laborioso, para ese que no tiene que ver si le duele la cabeza, no tiene que ver qué hora es, si está lloviendo, no tiene que ver nada. Para ese ser humano que se levanta al cantar del gallo. Digo, no, perdón, no, mentira, el gallo ya no canta por temprano, ya el gallo canta después del mediodía. Me imagino yo que a lo mejor es por el cambio de horario, ¿no? Pero no importa, para ese hombre que trabaja, esa mujer que trabaja de día a día, sol a sol, el trabajador. Ahora, la verdad es que el trabajo es irónico, muy irónico, porque señores, el día del trabajo no se trabaja. Qué ironía, ¿eh? Pero nada, es que el trabajo tiene un tabú, tiene como, como qué sé yo, como un misterio, como una vaina. Digo, esas son de las vainas que a mí se me meten en la cabeza, a mí, con las vainas mías. Entonces, yo pienso que el trabajo, desde la creación del mundo, es más, desde antes de Cristo. El trabajo ha tenido sus misterios, ha tenido sus cosas. Por ejemplo, ahí está el caso de Adán y Eva. Adán y Eva no trabajaban. Por ejemplo, Adán no trabajaban. Adán era un hombre que andaba el día entero ahí en el jardín, tranquilo, ventilando sus diferencias con Eva. Ahora que yo sepa, yo nunca he escuchado que Eva se ha quejado, porque Adán es un hombre que no trabaja, Adán nada más se quiere comer lo que hay, Adán nada más es un tipo con el que vive jugando con los monos, que quiere susacar a un hombre. Ahora, yo te pregunto, ¿qué mujer se va a quejar? Con un hombre andando el día entero en su casa en cuero. Dime, ¿y qué hombre se va a quejar? Nadie se puede quejar, nadie. Tú vas a pensar en trabajo, tú dime si tú piensas en trabajo, bajo esa condición. ¿Eh? Ahora, lo que yo sé es que vivían bebiendo, bebían comiendo y sin gastar ni uno. Así, ¿quién no iba a ser feliz? No se pensaba en trabajo. Esa vaina es ahora. Y la gente era feliz, vivía feliz. Que yo sepa, yo nunca he escuchado que Adán, si tiene muchos años buscando trabajo y que para conseguir un trabajo tiene que bajarse a hacer campaña con algún político o a darle atrás lamboneando. Nunca escuché eso. Tampoco escuché ni que Eva, siendo una mujer bonita, elegante, alta, con el cabello largo, esos ojos preciosos, tuvo que acogerse de la profesión más vieja del mundo para poder vivir la carpintería. Sí, porque ahí se clava mucho y se da mucha lija y se traga mucho a serrín también. Y al final, el cliente es el que se complace. Que yo creo, pensándolo bien, que de ahí fue que surgió la frase de que el cliente siempre tiene la razón. Ah, pero espérate que quede claro, que Adán era un cabeza de familia. Pero Eva lo gobernaba, lo tenía sometido. Ahora, espérate, bajo las condiciones de Eva, cualquier hombre se deja someter o no. Ahora, como digo una vaina, digo la otra. Que yo sepa, Eva nunca tuvo que meterse a pastora para conseguir bienes materiales. Y otra vaina es que Adán nunca tuvo que meterse a ser guardaespaldas de Jesucristo para ser el dueño del mar. Con todas sus riquezas, el tiburón, el pulpo, los calamares. Diablo, así cualquiera. Pero eso sí, ¿eh? Dicen que el trabajo dignifica al hombre. Ahora, yo pregunto, entre usted y yo, fe y tu fe, y a la mujer no. Pero también dicen que al que trabaja, Dios lo ayuda. Bueno, al menos hay de esperanza, porque la ayuda de las cédulas la están robando. También se dice, como por ejemplo, que usted no puede dejar un trabajo sin tener el otro seguro. Diablo, como hacen algunas mujeres que no suelten el marido hasta que no tienen el otro. Que fue lo que dije. Pero también se dice que a usted no le dan trabajo si no tiene peñiza laboral. Ahora yo me pregunto, y si usted no me da el trabajo, ¿qué maldita peñiza puedo yo tener? Que yo recuerde, una vez me dijeron, no le vamos a dar el trabajo porque usted no es del partido. Ajá. Y yo tengo que accederse al hombre para que me den un maldito trabajo. Demasiado me gustan las mujeres. Otro día me dijeron, no le vamos a dar el trabajo porque usted no trabajó con nosotros. No, claro, yo no trabajé con ustedes. Claro que no. Yo solamente fui a la reunión, pegué afiches, bocié, me monté en la caravana. Y eso no es trabajo. Sorry. Pero también se dice que hoy en día usted se hace viejo buscando trabajo. Ahora, mi consejo que yo le puedo dar es que si usted está en esa condición, por honestidad, hay trabajo que no se debe encoger. Por ejemplo, si a usted le dan un trabajo en una lavandería, devuélvalo. Porque eso proviene del lavado. Si a usted le dan trabajo en una perfumería, devuélvalo. porque eso es para poder a la juventud a hueler. Y si a usted le dan trabajo en una crianza de chivo, devuélvalo. Porque pueden decir que usted es un chivato. Y finalmente le digo que si usted es de lo que no consigue trabajo por cualquier razón, por cualquier motivo, por cualquier circunstancia de la vida, déjeme decirle que usted se equivocó. Déjeme decirle que no es así. Déjeme decirle que su mayor trabajo es buscar trabajo. Pero por favor, por favor, llévate de mí que yo sé de eso. Si tú consigues un empleo, no te pongas en la primera entrevista de trabajo a preguntar cosas como esta. Don discúlpeme. Y aquí dan vacaciones. Aquí dan sazantía. Aquí dan liquidación. Progreso, por Dios. Todavía tú no has conseguido el trabajo y ya tú mismo te estás cancelando. Rárbaro. Muchas gracias. Gracias por entrar al canal de la risa del humorista dominicano Rafi Almonte, el comediante del show. ¡Bien! 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 ¡Bien!